El portón de la Palabra nos invita a reflexionar sobre los textos de este domingo, donde somos invitados a descubrir el valor de la sumisión mutua. Cuando el Espíritu Santo llega a nuestra vida, llena nuestro corazón y nuestro ser de la presencia de Dios, de su Palabra. Y nosotros nos enamoramos, nosotros sentimos que creemos profundamente en Dios y nos disponemos a seguirle y servirle. Sin embargo, no es tan fácil servir al Señor, porque hay una condición que es fundamental, la sumisión mutua. El Señor se nos entrega generosamente, se nos entrega totalmente a nosotros, pero también espera que nosotros nos entreguemos a Él con nuestra mente, con nuestro corazón, con todo nuestro cuerpo, con todo nuestro ser. Y eso nos cuesta mucho trabajo. Porque nos exige, uno, sentir que le damos a Dios todo, que le queremos dar, que nuestro amor con Dios es tan grande, que queremos darle todo, absolutamente todo. Y eso implica que nosotros le digamos al Señor, aquí estoy Señor, te doy todo lo que soy para servir, dispón a tu voluntad. Cuando lo logramos, nos hacemos uno con Dios. Cuando somos capaces de entregarnos a Él y Él se nos entrega, nosotros nos constituimos en un solo ser, que actúa en el mundo para santificarlo, para consagrarlo, para purificarlo. Es lo mismo que una pareja. Cuando una pareja se une y forma a uno solo, se entrega mutuamente. No es que el hombre se le entrega a la mujer o la mujer, se le entrega solamente al hombre. No, los dos se entregan mutuamente y los dos se disponen a formar un hogar donde cada instante tratan de que Dios esté allí, consagrado a Dios. Que cada instante haya momentos de purificación y de misericordia que permite perdonar y disculparse las fallas de la vida. Que cada momento es un momento para santificarse y hacer presente el mundo de Dios en medio de nosotros. Por eso, en este domingo, los invito a vivir en plenitud la solución mutua, entregarse a Dios para ser uno y transformar el mundo. No olviden seguirnos en nuestras redes. Hasta pronto.